medimos el pH y registramos de nuevo, la misma anícota de ácido batimos, medimos el pH y registramos y así hacemos una serie de puntos hasta que veamos que ya nos bajamos del pH que necesitamos ya nos bajamos de 5 ya es un pH que no necesitamos la cortamos a esa medición lo hacemos cualquiera con un vaso una jeringa, lo ideal es tener una bureta pero bueno, con una jeringa que nos permita porciones muy pequeñas lo puedo hacer y construyo una curva como esta en esta curva tenemos dos aguas distintas una con alto contenido de bicarbonato y otra con bajo contenido de bicarbonato y fíjense, para lograr el mismo pH la cantidad equivalente de ácido por metro cúbico que voy a estar necesitando va a ser distinta dos aguas con dos contenidos de bicarbonato distintas mismo pH, distinto contenido de bicarbonato la curva que sigue es esta esta es la curva para el agua del análisis fíjense fíjense lo largo que es este platón esta zona es donde actúa el bicarbonato como baja entonces, si yo quisiera mantener obtener, bajar el pH estoy en 8,7,5 lo hacía el análisis bajarlo a 6,5 necesitaría obtener esto ya está pasado perdón, a gramos por litro de solución objetiva gramos de ácido porque después llevado a campo es más fácil pesado que medirlo y más seguro en la forma que lo usamos nosotros estamos pidiendo 0,27 gramos de ácido fosfórico para neutralizar los ocho y pico de bicarbonato ahora, pero si quiero bajar a 5,5 estoy en 6,5 0,65 gramos estamos hablando de 0,4 gramos de diferencia cuando hablamos de piletas grandes cuando tenemos un sistema de explotaciones grandes esos 0,4 implican pasar de alrededor de 9 kilos de ácido para este punto para llegar a este punto a 25 kilos en este otro ¿si? y estamos hablando de lo mismo solo bajamos un punto el pH ¿si? eso bueno le voy a mostrar ahora eso como la forma como manejar el pH haciendo eso uno después mide hace las proporciones los cambios y lleva lleva estas proporciones a la pileta a la pileta en este caso porque está hecho para la pileta de raíz flotante y y el pH bueno lo dejamos estabilizamos esta es la misma situación de hace un rato la que le mostré al principio el calcio precipitado por el hipóforo por el pH alto ¿si? acá lo que hicimos fíjense hay una manguera acá adentro que le habíamos hecho perforaciones esta era una manguera de goteo para inyectar el ácido para poder distribuirlo estos fueron problemas que fuimos solucionando en lo de Miguel fíjense como va saliendo acá había el chorro de agua con ácido saliendo pero le voy a mostrar los detalles acá lo que le quiero mostrar es esto acá salía el chorro el chorro me disolvía el fosfato del calcio me disolvía el fosfato del calcio me estaba redisolviendo me van a decir bueno pero es el chorro que me está moviendo no fíjense los boteros acá no hay efecto de velocidad del agua saliendo acá en esta manguera de goteo cae gota a gota y me va donde cae la gota aumenta el pH ¿si? y el fosfato del calcio se va disolviendo solo se va moviendo dentro de la curva de las distintas formas de disociación que tiene el ácido fosfórico que nos mostró al principio entonces se va yendo hacia el pH ideal ¿qué pH? partimos de 8,20 quitaba el pH a 6,38 ¿si? fíjense la diferencia acá le faltaba un poco pero fíjense cómo cambió la pileta por mover el pH un problema de que habíamos dejado sin querer uno de los elementos dos de los elementos indisponibles para la planta ya fueron más pero bueno fueron los visibles lo solucionamos por manejar el pH otro tema que se consulta mucho y que hay mucho interés en todo cuando hablamos de de solución nutritiva es la oxigenación se habla un montón de oxigenación pero hablar de oxigenación o hablar de cada una de estas cosas es fácil que de los teóricos pero cuando tenemos que llegar a la pileta al tanque es donde se nos complica cuando son situaciones pequeñas o las que tenemos nosotros en la experimental lo solucionamos fácil son sistemas simples no necesitamos grandes grandes estructuras o grandes equipamientos para hacerlo ahora cuando pasamos a piletas grandes el problema es grande y no lo solucionamos fácilmente qué función tiene el oxígeno las raíces necesitan oxígeno para poder cumplir su función fisiológica necesita consumir energía para sus procesos fisiológicos tanto absorción como crecimiento lo que sea pero las raíces están metidas en agua si no hay oxígeno disuelto en agua la raíz le pasa se ahoga es inversamente el contenido de oxígeno en agua lo dijo Antonio es inversamente proporcional a la temperatura y es un cuadrito de construcción con biografía donde vemos para cada una de las temperaturas 10, 15, 25, 25, 25 grados centígrados cómo cae la concentración de saturación de oxígeno o sea a 10 grados el oxígeno satura en la solución la solución está saturada de oxígeno alrededor de 11 10 por 9 a 15 grados 10 con 3 a 25 cayó por debajo 9 a 8 8, 7 a 35 estamos en 7 y a 45 el 6 en general se toma el umbral mínimo de oxígeno en solución sustentiva como 4 imagínense una solución a 45 grados estamos en el límite la planta consume oxígeno entonces ahí empezamos con la interacción si no controlamos si no oxigenamos bien la solución empezamos a tener problemas de anuncia por ejemplo si lo medimos estamos bien estamos ahí en el límite pero ese límite es muy poco para que la planta se pueda autoabastecer rápidamente el trimestre y deje a trabajar bueno la falta de oxígeno inhibe la la solución de de todos los macros nutrientes los micros también por debajo de 4 miligramos 4 ppm se afecta el crecimiento radicular y comienzan a aparecer punta negra raíces que comienzan a cambiar el color primero se entran a poner el color cremita el color crema y a medida que pasa el tiempo se van oscureciendo uno comienza a asociar ese problema a fito pero la que en realidad yo no lo analizaría después lo encontramos pero el problema inicial fue la falta de oxígeno no fue el patógeno que me generó plantas sanas si son plantas resistentes si bueno todo esto hace el manejo distintas formas de de aplicarlo así bueno este es un tubo venturi que le armamos a Miguel con este iniciamos lo probamos en el caño acá un burbujeo espectacular este la planta el digamos la oja trabajaba el sistema trabajaba le pusimos un caño en la fileta tiene 62 metros largo si que paso ahogamos el venturi en vez de salir por acá esto se plantaba con una T y salía lo mismo que cambiaba en el caso del NFT si en el NFT la oxigenación se da a nivel por dos formas por los ciclos de riego nosotros usamos ciclos de 15 minutos de riego y 45 de descanso para la planta o sea le cortamos 45 minutos de riego en la primera etapa a medida que la planta crece vamos implementando la frecuencia pero acá tenemos en el cepillón se va generando un proceso de oxigenación la planta va absorbiendo raíces y cuando se corte el riego vuelve a absorber raíces de oxigeno ¿si? bueno eso me quedo ahí la primera se me da alta pero bueno con respecto a estas son las piletas de Miguel en este lo muestro este gráfico porque este gráfico me muestra un problema en el diseño que tenemos la barra roja y verde son las dos piletas más lejanas del compresor que estamos usando la barra azul y la amarilla en este caso desapareció la verde porque se cosechó ¿si? y apareció esta porque se terminó de construir son las que están pegadas las pegadas a este compresor entonces por una cuestión de hidráulica ¿si? mientras más cerca de la fuente de la fuente esté o de ingreso de un fluido esté hacia su pico media vez la aleja la presión va cayendo bueno eso pasa acá tenemos los dos centrales tenemos muy buena presión y muy buen caudal lo cual nos va a dar una concentración de oxígeno buena ¿si? como alrededor de siete casi la que estamos diez esto es en agosto está dando fresco eh al principio de agosto no 21 y en cambio las piletas laterales la la concentración de oxígeno ya con plantas más grandes ¿si? es mucho menos estamos lejos de los 4 ppm pero hay que tenerlo en cuenta bastante lejos no está con 6 ahora con los calores vamos tenemos que darle más tiempo vamos a tener que manejar en forma diferencial los tiempos de de oxigenación de esa pileta bueno esto es una foto de como diseñamos el ventuli el ventuli es una T le hacemos una reducción esto actúa de le hacemos pasar el agua a presión y la casa de esta está acá arriba ¿si? esto hace así esto para piletas chicas funciona muy bien tomamos el agua y tiene un retorno para aliviar la presión porque es demasiado el orgasmo ese es el sistema de oxigenación con radio flotante ahí está trabajando está el ventilador regenerativo esto surgió de los comentarios con Don aquí anda por allá que lo vio él cinta de río coloteo a 10 centímetros de separación y adentro le ponemos una varilla de hierro del 6 para dejarlo en el fondo hablando con Antonio me decía lo fijamos a fijarla con unos tapitos con unas ramas acá no podemos hacerlo porque es plástico y lo pinchamos ¿si? ¿cómo pedimos el pH? todos de alguna forma hemos visto y nos rompemos la cabeza de cómo conseguimos estos instrumentos pueden ser el papel que este es menos preciso pero es fiable no necesitamos una calibración tan salvo esterecido pero no necesitamos estar calibrándolo pero el resto es importante que esté calibrado cualquiera sea uno de laboratorio de mesada un jana un marido un jana o sea tenemos que sí o sí calibrarlo sí o sí sistema o sea periódicamente ¿por qué? porque va perdiendo con el uso y los distintos lavados lo vamos descalibrando al aparato y después nos genera problemas oxígeno disuelto esto es algo que buscando cómo medirle a Miguel porque nos estábamos moviendo la cabeza como que las primeras piletas eran un desastre las primeras producciones llegar a este equipo que no llegábamos un equipo de evento nunca ¿sí? ¿qué hacemos? titulemos digamos de alguna forma buscamos encontramos la técnica es una técnica muy simple lo importante esta técnica no son los reactivos es una titulación lo importante de esta técnica es la botella ¿sí? es una botella especial de alrededor de 30 de 300 centímetros cúbicos lo hace especial la boca de la botella ¿por qué? con una boca la botella se sumerge se saca se llena toda de agua de la solución nutritiva y es un tapón cónico que calza y cuando calza desaloja o sea la botella se llena hasta el ras cuando se pide el tapón se el agua sobrante sale y se y queda con cero burbujas no tiene que quedar nada de burbujas ¿esto qué se hace? se saca se hace la reacción son tres reacciones para fijar el oxígeno con sulfato de magnesio con la solución de olivo de potasio y una sal y ácido sulfúrico se hace esa reacción y después tranquilo se lleva al laboratorio y el oxígeno ya está fijado ya no hay problema porque si la destapamos se contamina con oxígeno hacemos una articulación con tiosulfato de sodio y almidón y la relación es uno a uno mililitro gastado de tiosulfato es un BPM ¿si? ahí está la muestra yo lo quise usé usé una botella similar que tiene la estructura de este el Hermeyer tiene la estructura de la botella horrible hacemos la reacción llevamos esto al campo a la fileta tomamos la muestra acá están los reactivos y nos venimos al laboratorio cuando la reacción está así lo importante es que dé color esta que ustedes la van a buscar porque se la sale la van a conseguir la van a poder hacer en la forma la forma fácil de hacerlo cuando no tenemos cuando no tenemos este equipo la forma es esta la metodología de medirlo es esta es más con esto se calibra esto este si da color hay oxígeno si da una coloración lechosa la buca esa esa solución tiene nada de oxígeno cero está en cero mientras dé color hay oxígeno si no da color no tenemos presencia de oxígeno y estamos mal a lo que es para nosotros cualquier acento importante cualquier acento método utilizado es importante calibrar siempre los estilos muchos de los errores que uno ve en el calcio se ve mucho mucho en el caso de la lechuga fundamentalmente porque estamos haciendo mediciones que creemos que son correctas y en realidad tenemos el calcio indisponible en la solución nutritiva y la planta lo manifiesta con quemado de oro un tomate con con glos como decirlo los equipos se calibran periódicamente para tener que existir bueno la idea de esta charla pasa otra cosa la idea de esta charla desde el grupo con los valos con Camina y bueno y con otras personas estamos en un INTA es poder generar una red de trabajo en cultivo hidropólico la hidropólica en la Argentina tiene una falencia total de técnicos de insumos entonces estamos tratando de organizarnos nosotros primero invitar a todos ustedes invitar a las empresas a organizar una red que nos permitan avanzar con esto porque si no le damos sustento institucional nosotros en algún momento nos van a decir cambian de línea de trabajo porque hidropólica no es importante no hidropólica si es importante nosotros somos una partecita y a lo que nosotros podemos llegar nada más porque estamos acá y somos un montón lo que les quería mostrar es quienes estamos hoy o sea quienes estamos hoy con un mapa de Argentina si no se ve bien lo que dice el 9% de esto pero hoy estos somos nosotros acá había gente que no había confirmado que venía que no está acá porque se incluyó después de la esto está hecho con la inscripción hasta el cierre el resto no tuvimos un registro de todo lo que nos hablaban todos los días que querían venir pero acá tenemos gente gente de Mendoza gente de Neuquén gente de Misiones si acá está pintado corrientes entre ríos Salta Cucuy Catamarca La Rioja San Juan Río Negro bueno acá son los que menos entre los que menos gente hay si sumamos 9% entre todo esto Córdoba solo suma 9% de personas de todo lo que somos y Buenos Aires bueno Santa Fe un 14% y Buenos Aires sí por importancia la población es la que más tenemos pero viendo este mapa nosotros le podemos dar sustento o sea parte de nuestro trabajo para después nuestros coordinadores decir no escuchame la hidroponía está en todo el país distribuida no somos dos gatos locos en San Pedro de Buenos Aires tratando de dar importancia a esto y estudiando algo que nos interesa a nosotros nada más nos interesa entonces los invito a sumarse a que participen a que consulten a que nos relacionemos más si nosotros por ahí después no recuerdo esto porque parte de la red va a ser compartir lo que vayamos consiguiendo de proveedores experiencia vamos a ir armando gente de comunicación hemos pensado armar una una clínica hidropónica que bueno hay que trabajarlo bastante pero bueno estamos para eso estamos para el logro de ustedes y bueno y seguir participando y ahora vienen las preguntas que puede haber para José vamos a hacer cuatro o cinco así podemos seguir cumpliendo con el horario levanto Julián para la asesinación probaste o probaste con sopladores que son una especie de bomba digamos se explica que no